Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Death Stranding y hoy vamos a hacer una misión que tenemos por aquí pendiente antes de continuar con la que teníamos por ahí tenemos un encargo de recuperación de documentos confidenciales vamos a escuchar la información este encargo consiste en localizar y recuperar un libro un libro antiguo, impreso en papel, como los que había antes del Death Stranding antes de que el mundo se hundiera, casi todo se publicaba en formato digital ahora es difícil encontrar uno intacto al parecer, este libro en concreto era obra de unos investigadores que predijeron el Death Stranding se lo llevaban a Hartman cuando lo robaron las mulas, según el personal de la parada, menuda sorpresa para ellos el libro es como cualquier otra carga para nosotros, no tiene precio recupéralo vale, pues esa es la misión tenemos que ir a un territorio de mulas y entregarlo ahí creo que ahí arriba no hemos ido no sé, me parece a mi que no bueno, así que vamos a intentar ir a ver ahora cómo está la situación y así concluimos antes de continuar porque si se trata de ir abriendo y desbloqueando cosas nos vamos a ir alejando de ese campamento puede ser, entonces por ver no se pierde nada te he traído un astronauta la humanidad es imparable viaja al espacio saldrás enseguida y en cuanto todo esto acabe te voy a llevar a donde quieras seguimos teniendo visión vale, encargo número 12 vale, entonces de momento no vamos equipados con nada vamos a mirar aquí en la sala privada a ver que nos podemos llevar reclamar materiales nada tenemos que ir a la taquilla bueno, no sé si tengo algo para reciclar porque a veces como lo hemos ido recogiendo un montón de cristales por ejemplo esto lo podemos reciclar que está hecho mierda creo que lo podemos entregar a reciclar esto también que está vacía bolsa de sangre usada supongo que la podemos entregar la entregamos esto se lo tenemos a tope vale pues supuestamente todo esto lo podemos entregar a reciclar vale perfecto esto es para empezar y también tenemos otro equipo que también podemos entregarlo porque está hecho mierda y ya cogemos otro gracias por apoyo constante muy bien vale más cosas más cosas a ver no sé si tenía por aquí alguna cosa escalera y demás para reciclar veis la escalera esta está hecha una pena que se va a ir al carajo rápido esto también la podemos entregar y creo que ya nada más si es que realmente no tenemos nada tenemos estas botas que bueno podemos apañarnos con ellas vale pues nada entregamos esto a reciclar y ahora ya nos haremos con equipo nuevo por lo menos tener una escalera con poco porque vamos a intentar ir a la expedición esta bien perfecto y a ver taquilla privada tenemos granadas aquí no sé ahora mismo cuánto es el daño si es mucho daño o poco pero como de momento no lo sé vamos a coger una una de estas una de estas qué más qué más qué poco tengo yo aquí en la taquilla privada bueno claro es que en cada zona tenemos cosas creo si no me equivoco entonces nada esto vale pues esto a la espalda por supuesto y ahora tenemos que crear una escalera una cosilla y ya está porque ahora estamos en la taquilla privada lo que teníamos espero que esté bien de condiciones fabricar equipo vale podemos fabricar una escalera una escalera un anclaje aerosoles esto no viene bien aunque ahora bueno con tener dos nunca viene mal y dos equipos de estos vale confirmamos vamos a ir andando vamos a probar ir andando a lo mejor es una locura pero bueno por probar me quiero asegurar que no haya como está la situación a la espalda a la espalda a la espalda ¿cuántos aerosoles he pedido? yo creo que ya he pedido demasiados vale no los tenemos todos vale organizame la carga que siempre a veces viene bien que nos lo organice y confirmamos vale me tiro de kilos vamos bien perfecto vamos a ir a así que tengas buen viaje soy tan ay este bueno lai 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 chaval chaval lai bien buen rollete oh esto es nuevo San, vete para adentro muchacho San, vete para adentro San, vete para adentro muchacho San, vete para adentro muchacho San, vete para adentro muchacho Es que la gente desconoce. La chica, por ejemplo, no es como nosotros. Los Dunes no son lo suyo. A ella le va más la destrucción a escala mundial. Una entidad de extinción. Cuesta conectar con la gente cuando no les puedes dar la mano. Por suerte, tengo una buena conexión con el otro lado. ¿Tú? Tú ya no eres el puente. Yo estoy vinculado a todo. A este mundo, al otro. Y a nuestro dulce ángel de la muerte. Tú estás en el menú. Solo hace falta un pequeño vacío para hacernos pedazos a todos. ¿Qué te parece? ¿O estás cansado de luchar? ¿O es lo que has estado esperando todo este tiempo? ¿El fin? Atentos, Aram. Según la evaluación de daños, un solo vacío destrozaría por completo Port Nod City. Qué bonito. Con que un solo EUD se tomara con un civil sería suficiente. Vale. ¿Y cómo lo escribí yo aquí? Para la peña. No podemos permitirlo. Ocupa TTS, EUD, de inmediato. Claro, claro, claro. Qué bonito. Qué bonito. Por si fuera a poco. ¿Dónde está este listo? Vale. Vamos a esperar a que se acerque para no fallar el tiro. Uf, este es grande, ¿eh? De narices. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. No, 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 no. Arriba, 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 arriba. Miramos granadita. Corre, sal. Corre. Vale, tengo que coger otra granada. Este es grande, ¿eh? Loенсen. No, 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 no. ¿No? Oso. Ok. Uf. Boc 156G. Vale, no han tirado algo la gente. Corre, corre, corre. Uf. Vamos. Vamos, Sancho, ve ¿Eso es así? Vale, ¿tenemos aquí granadas por aquí o qué? Vale, quédate quieto, único Vale, cupita la hemos hecho Espero que tengamos movilización Corre, corre, corre Corre, corre, corre A la espalda Está por allí A ver si puedo coger Misiones Bien, todo lo que pueda hacer mejor Pero a ver colega Ahí chaval ¿Dónde le está esta? Ah, por ahí viene, por ahí viene Corre, se debe ser Uh, perdón Vale, tenemos medio muerto Corre, Sam Corre, corre, corre Está lejos, está lejos Vamos a ir a ese edificio Pero supongo que será más estable Y le esperamos A que venga Vale, ¿qué tenemos? Este Aquí está Amor 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 perfecto, hemos cumplido un encargo que era eliminar a LV muy bien, muy bien perfecto trofeo ganado, te necesitamos muy bien, pues hemos eliminado un EV así que nos ha venido así de sorpresa vale, pues nada, vamos completando cosillas madre, que estroso vale, chavales vale, voy a ir pillando a ver, esto guárdalo ¿cómo se guarda esto? ahí uh pillamos, pillamos esto a tope, a tope vale, aquí la gente ha puesto aquí cartelitos de me gusta claro muy bien, chavales este también tiene este le damos unos cuantos que no se diga bolsa de sangre ahora podemos ir recogiendo que nos viene bien siempre y fijaos como se ha quedado el suelo de cosillas y además hay muchas cosas que esto no viene bien granadas y demás esto no viene bien recogerlas un montón de ítems granada, granada, granada nos lo llevamos madre mía la que se ha levantado aquí en poco rato nos llevamos todo vale, pues teníamos previsto hacer una cosa pero fijaos la que se ha montado en poco rato la llovizna así que me gustaría hacer la... lo de recuperar el libro le vamos a la espalda parece que resistimos bastante el peso cosa que no está mal pero esto es de alguien nivel 2 nos ha ofrecido un compi un jugador perfecto bolsa de sangre también bueno a las chepis le vamos a la de sangre a las chepis también y granadas vale, mira como vamos ahí a tope ¿no? ¡hala! vale, ya sé que no voy a recoger más porque estamos a tope voy a echar un vistazo ahora a ver cómo está el mapa el destino puerto de North City ve al puerto vale, esta es la misión principal ¿veis? tenemos que ir aquí a North City vale, esto es cosa que ha puesto la gente a ver vale, esta es la ruta que hicimos de regreso y parece que por aquí ya no hay EV no los tengo muy claro esta es la ruta de otro jugador para ir al tema del campamento mula estábamos un poco cargados para ir en modo sigiloso que somos unos bestias pero bueno podemos ir soltar algo en una taquilla privada y continuar porque la verdad es que no sé si habrá territorio mula por aquí o sea, si habrá EV después de lo que hemos hecho la verdad es que no sé muy bien qué opción tomar ir ir a ir por allí a ver bridges hemos llegado por allí claro es que nos ha dejado un poquito lejos claro que caiga claro, vamos a tope de power así para ir así vamos a ir un poco petaetes la verdad vamos a ver cómo nos organizamos porque cómo puedo ver mi carga gestionar carga vale por ejemplo esta la podría vale voy a soltar algo de lo que he utilizado por ejemplo en el campamento ya que es tan vacía la he echado a reciclar la verdad es que bueno hemos tenido un combate ahí que no está nada mal ahí se ven las rutas hemos conocido un nuevo enemigo también le damos like aquí para que se ponga contento de nuestro pequeñajo que ya pasa un poco de miedo el pobre vale le damos like aquí a esta gente vale hay algunos cartelitos que cuando pasamos por ellos los de no dejes de luchar te dan resistencia aumenta aumenta la resistencia reciclamos por ejemplo esto que está usado todo lo que tenemos ahí que hemos ido recogiendo vale pues nada eso lo vamos a guardar perfecto eso lo vamos a guardar en la taquilla privada para no hay tan cargado ya que no lo han dado bolsa de utilidad ya que está usada también confirmamos que no lo reciclen vale más cositas vale y ahora taquilla privada pues podemos añadir cosillas que tenemos que hemos cogido un montón como veis fijaos todo esto lo podemos dejar en la taquilla privada y ya nos vamos organizando por ejemplo eso 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 no que parece que es de nivel 2 y se hará más pupa eso también eso también madre mía la que hemos liado vale y eso ya está guardado vale pues eso a la taquilla privada vale hasta ahí bien ya vamos algo mejor y ahora sí deberíamos ir a la zona esa a donde queremos ir en un principio antes de ir al al este al al puerto podemos ir a lo que pasa no dejes de luchar resistencia establecida veis cuando ponemos pasamos por un cartel de eso de no dejes de luchar pues se nos restablece la resistencia vale vamos con dos pares de botas malas puestas deberíamos ir a hacer hacer lo de robar ahí a la peña a los mulas el documento ese y esta zona ya que está abierta lo mismo ahora tenemos algo más de facilidades por ejemplo el tema de en fin el tema de a ver aquí vamos a colaborar un poco me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta porque aquí creo que si echamos todos un pis es posible haber equipado es posible que si que luego salen muchos muchas setas de estas descarga descarga mira el bebé se pone contento luego salen cristobios de estos entonces pues viene bien porque esto es comistela para la saca vale después de un buen combate un buen pis nunca viene mal ahí ahí echa ahí echa ahí que salga vale perfecto todos contentos vale continuamos a ver podemos seguir esta rutilla esta ruta es de un jugador bueno aquí he hecho un pequeño recorrido un poco extraño lo mismo para sortear a los mulas o algo aquí hay un puente por aquí hay lluvia o podemos conseguir la nuestra vamos a seguir vamos a investigar aquí gracias por todo esto es para ti usamos la torre de vigía vale a ver así se nos desbloquean las cosillas vale escalera generador y rutas supongo o más cositas vale aquí está el camino este y poco más ah podemos subir oh que chulo bueno tampoco parece que suba mucho pero oye ha subido un poco esto vale muy guapo la verdad las torres están muy chulas vale cambio vamos bien caminata incorporada esto de aquí la verdad es que no sé muy lo que es ya lo averiguaré porque no es la típica seta pero bueno vale vale por aquí hay cristobios en fin veis aquí hay cosillas de estas que aquí se pueden luego ir haciendo creando bicharracos vale perfecto cristobio a tutiplen lluvia vale cristobio más cristobio esto nos viene bien también para recuperar la la sangre también ahí ya vamos vale estamos fuera de cualquier ruta que hemos hecho bueno aquí hay una que es la de este colegui con un buzón aquí parece que habrá enemiguetes que es por donde están los bichos vale quizás sea buena idea ir por esa ruta que ha marcado este jugador por probar vamos a intentar seguir subiendo a ver si no es muy ardua y la verdad es que es cierto punto lo que hay que pasar fijáis no es mucho es un punto por pasar y ya está la láctima es que no haya refugio no tenemos todavía para crear refugio si no sí que nos vendría bien crear alguno en algunas zonas así tan arduas pero todavía no sabemos crearlo ahora también impresionante el escenario que como está creado también tiene su su mérito la verdad vale aquí una escalerita de alguien no sé por qué la tiene hecha si se puede pasar por aquí al lado no tengo ni idea gracias por todo le damos un like pero no sé si sirve para algo a ver porque si no por aquí igual pasas a no ser que quiera subir para algo vale ¿dónde está la ruta en cuestión? sería por allí vale tenemos que ir hasta allí buena caminata ¿eh? 300 y pico metros pone no sé si es por la altitud para el Ibi le mola mientras echamos un vistazo se pone contento y eso está bien a ver consultamos el mapa vale vale creo que voy mal estoy siguiendo un camino no sé si iré bien creo que es por aquí que va rodeando el caminito por aquí donde van las huellas del colega este este jugador que no sé si no sé dónde empieza el like si no le daría el like oh se ha acabado fijaos aquí a lo mejor bueno no no porque está muy tal pero podría valer como refugio estaría bien estaría bien que pudiera poner música igual que Metal Gear que tenía siempre un cassette unos Wildman y siempre ponía musiquilla y la verdad que oye se agradecía ponía musiquita vale hay una cuerda no sé si podemos subir por la cuerda resinas vamos a coger unas resinas sin pasarnos mucho del peso vale ahí hay un contenedor y me había aparecido una cuerda un gancho para subir pero ahora no lo veo ahora no le veo lo hemos dejado abajo mucha carga por aquí tirada es posible que aquí haya habido EV muy posible hoy sí se ve el arco iris por aquí fijaos aquí hay un enganche no le localizo lo mismo está está más alto justo ahí pero claro no lo voy a poder coger desde aquí el gancho es esta vale está para simplemente para bajar supongo para loco supongo que la habrán puesto para bajar para volver vale arco iris carga perdida eso es que ha habido ha habido aquí uu le uu esto pesa mucho gestionar carga esta la soltamos pesa mucho hijo mío lo siento ah no la he soltado vale hay que organizarse aquí gestionar carga esto creo que es de algún de alguien alimenta saludables sí 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 pero alimento bueno alimenta pero es que está ahora la misión que tenemos va a ser que no soltamos ahora sí y lo bueno es que por aquí parece que no llueve entonces bueno quizás no se deteriore mucho vale cuidado cuidado esto por ejemplo sí que parece que pesa menos podemos llevarlo 29 tampoco nos vamos a volver loco con las cosas aunque aquí hay un contenedor que se lo podemos entregar a alguien vale se lo vamos a entregar a alguien hombre vamos a ser buena gente la carga está perdida si conseguimos llegar vale vamos pensaba que estaba más lejos el cacharro ese pero no no está lejos a ver si se lo entregamos vamos loco la verdad es que como se ah no que esto no es un contenedor sí es un contenedor aquí como se se complica mucho las cosas ¿verdad? entre unas cosas y otras unos cuantos me gustan hacer entrega sí, sí, sí ¿qué es esto? alimentos venga los entregamos venga, sí like, like, like a tope vale y otra vez estamos bien estamos bien vale eso es un cargador de energía aquí alguien ha puesto un puente muy bien muy bien yo me tendría que montar un puente igual que nosotros tenemos aquí una un puente por hacer muy luceco vale vale aquí ya estamos otra vez metidos en el lío puente chungo 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 lluvia y demás o sea aquí siempre están los los EV por aquí vale vale la ruta en cuestión es por ahí pero yo creo que la lluvia va a caer en todos lados vamos a probar va a estar aleando Sam muy bien Sam si veis aquí se ha caído mucha metralla porque seguramente lo han atacado los EV si esta zona me suena mucho 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 carga destruida vamos nos cuento el like para aquí uno dice que subir vale volvemos a la zona chunga de siempre no aprendemos debería ir por arriba además que lo ha dicho el colegi venga vámonos para arriba más vale recificar a tiempo damos unos cuantos el like y es más a ver si encontramos una cueva allí veo me parece ver una por allí ahí parece que hay una cuevecita así que y nos resguardamos de la lluvia escaleras no se puede no se puede no se puede por aquí parece que nos dejan poner escaleras no vamos a probar si oye todo lo que se pueda probar como lo besan no se puede fuera de la zona de construcción ah bueno por lo menos por aquí no llueve guardamos la escalera vale ahí hay una cueva que te puedes resguardar de la lluvia lo que pasa que claro no deja poner escaleras estaría bien ponerla y así te buscas la vida en cualquier momento no entiendo por qué fuera de la zona de construcción permitida vale aquí no deja construir poner nada pues nada chicos como aquí no llueve vamos a dejar aquí a Sam descansando eso es si nos vamos un poco a meditar de que si Sam le vamos a dejar aquí descansando hasta el siguiente capítulo reponiendo fuerza le podemos dejar durmiendo que va recuperando energía y demás aquí no llueve o sea que no se nos deteriora la carga escaleras y demás pues perfecto pues nada chicos lo dicho vamos descansa descansa Sam vamos a dejar aquí a Sam Bridges Porter descansando aquí en el campo al raso como se suele decir cuando duermes al aire libre y nada continuaremos en el siguiente capítulo intentando conseguir los documentos esos así que chicos lo dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones